¡Suscríbete al canal! 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 vez que voy a tocar como quinceañera? Pues vuelven a dar esos nervios iniciales, porque pues sí, de algún modo hay que volverse a parar en el escenario y encarar, aunque sea el 30%, pues no deja de ser ese animal vivo que es el público, siempre maravilloso. Exacto, y entonces bueno, yo la emoción que tengo es eso, el sábado 31 estaremos ahí en el foro y pues bueno, compartiendo también que eso sí nos trajo bueno la pandemia en streaming para la gente que está fuera del DF y que te puede ver de todas partes del mundo, que eso creo que se va a quedar ya casi en todos los lugares donde lo hicieron, que se mantenga la idea del streaming aparte del concierto presencial. Y es buenísimo, la verdad es que sí es una buena herencia de la pandemia. La verdad, sí, no sé cómo no se les había ocurrido antes hacerlo. Ay, mira, ¿qué te digo? A veces tiene que caer el castigo divino para que uno despierte un poco. Oye, ya muchos años, Frata de Carrera, yo sé que el público te ve muy joven, eres un gran tragaños, pero yo te recuerdo pues ya hace por lo menos dos décadas en Rocotitlán, tú tocando con una banda muy importante en ese tiempo, ni no, yo haciendo mis pininos y tú ya con el cuerpo de Cristina. Y recuerdo incluso charlas de hace tiempo, tú nos dabas ahí, tú ya tocabas en Estelar, entonces nos dabas algunos buenos consejos, lo recuerdo con mucho cariño, la verdad, pero además recuerdo con cariño esa trayectoria tan larga. ¿Cómo ves tú hoy en el 2021 un poco esa historia musical que has recorrido? Bueno, pues ha sido un largo camino, que lo dice, porque yo empecé a tocar en el 83, en el 83 armé mi primer proyecto que se llamaba Artefacto, que luego se fue convirtiendo en Romántico de Slees, digamos que desde ahí ya me presentaba como Romántico de Slees con electrónica y todo, y luego tuve la invitación a esta Ninot, al grupo Ninot, que la pasé muy bien dos, tres años con ellos, después estuve en Casino como tecladista también, unos tres, cuatro años también, y ahí fue cuando ya me firmaron a mí como Romántico de Slees y ya inicié mi carrera solista, aunque siempre he tocado con más músicos, estuve como ocho años con Benny Barra. Con Julieta Venegas también. Con Julieta Venegas la acompañamos un tiempo también cuando era La Milagrosa, antes de ser, que la firmaran, con Claudia Martínez también he tocado, entonces siempre he diversificado lo mío, manteniendo mi proyecto solista, pero me gusta mucho tocar con más gente, o sea, no mis canciones, ni que yo sea el líder de la banda, me fascina. No, porque además tienes esta dualidad que no todos tenemos de que puedes componer, cantas tus propias canciones, pero también eres un bajista notable, o sea, eres un buen instrumentista que tienes un estilo, pues que ha sido muy requerido, muy querido y requerido tanto por el rock como por el pop, que eso es algo interesante que tú tienes, hay músicos que a veces ellos mismos están tan llenos de prejuicios que no se atreven a dar el salto de un género a otro, pero en tu caso, ¿cómo ha sido esto? Porque bueno, has tocado, como dices, con Benny Barra, pero también has tocado bandas como Casino, que es chefón casi tremendo. Y sí, y el señor González se me estaba yendo, que he participado en todos sus discos. Claro, saludos al señor González. Señorón González. Pues mira, yo soy muy ecléctico en mis gustos musicales, no me amarro con nada, sí soy de la beta del rock progresivo, yo sí vengo de ahí, pues, yo era lo que quería ser, quería ser Rick Wayman cuando tocaba el teclado y eso, Emerson, Lakeham, Palmer, King Crimson es mi banda central, pero nunca le echo el feo a lo demás, ¿no? Y sobre todo, bueno, los años que estuve con Benny Barra fueron los más activos de mi vida musical, curiosamente, ¿no? Porque era estar de gira constantemente y luego tuvimos el reencuentro ese de Timbiriche, que duró un año, estuvimos de gira con Timbiriche, ¿no? Gracias a eso. Muy divertido esa travesura. Muy divertido, o sea, eso sí es un grupo de rock, aunque usted no lo crea. Lo sé, lo sé. Y eso que íbamos cantando canciones de niños, ¿no? Pero no, fue un rock and roll y gracias a eso pude renovar mi estudio y comprarme mis otras guitarritas y cositas buenas, ¿no? Porque fueron más de 100 conciertos, hicimos 23 auditorios nacionales, Foro Sol, fue un circote, ¿no? Pero prestarte esas cosas, te digo que a mí me encanta, porque entonces no eres el líder de la banda, eres libre de tocar y dedicarte nada más a tu instrumento, de cumplir para un proyecto, ¿no? Entonces, yo la pasé muy bien y me ha pasado también con el señor González y con todos los que toco, ¿no? Y siempre te llevas algo hacia tu proyecto o a lo que tú tienes, ¿no? Claro. Porque el evitar la música de otros también te hace aprender. Digamos que hay nutrientes que uno va absorbiendo desde estar pasando por todos esos proyectos. Y bueno, ahora cuéntanos, vas a tener esta presentación, el 31 en el Foro del Tejedor, pero hay nuevos temas. Bueno, aquí te traje un tema nuevo a estrenar en este programazo. Muy bien, muy bien. Y estrenaré el 31 y también voy a tocar a finales de agosto en el Zombie Dinner y estoy preparando dos canciones, la que estrené hoy y otra. Ya ves que ahora se sacan EPs, ¿no? Sí. Sacas dos temas, pero pues a los tres meses sacas otros, así hasta que juntas el disco. Entonces, quiero antes de que termine el año sacar otras dos canciones, como el año pasado. Pues buenísimo, ya estaremos esperando ese material. ¿Cómo? ¿Qué es lo que te inspira hoy en día? ¿No? Porque después de tantos años de componer canciones, pues obviamente van cambiando tus obsesiones, tus pasiones, ya muchos temas que querías hablar, ya los hablaste. Entonces, cámbialo la manera en la que escribes de un tema, incluso musicalmente te acercas por otro lado a las canciones. ¿Cómo lo haces ahora? Sí, pues bueno, a ti te ha pasado también, ¿no? Uno va componiendo y te van acabando las cosas, cada vez hay menos estantes de dónde agarrar palabras, metáforas y cosas. Y bueno, la pandemia ha sido horrible, pero muy inspiradora, porque la lucha contra los propios demonios, ver el mundo alarmado, ¿no? A la gente, muchas pérdidas. Entonces, creo que a mí no ha sido todo lo creativo que yo pensé que me iba a ser la pandemia y que todo el mundo dijo, no hombre, voy a escribir un libro. Voy a escribir 10 libros. Yo voy a hacer 10 discos. Yo la verdad, la pasé muy mal los primeros meses de la pandemia, hasta asustado, creo yo, ¿no? Y entonces me dediqué mucho a hacer trabajo físico en la casa, la pinté completa, puse repisas, vamos, me entretenía más. O sea, si lavar platos fuera trabajo creativo, ya tendríamos una obra enorme. No, pues aprendí a trapear. Y ya, y bueno, pues casi media mañana se me van a hacer limpieza. Sí, sí, sí. Y el quehacer. Bienvenidos a la edad, a esta edad. Sí, bienvenidos a la madurez. Y bueno, eso sí, como que concentrarte en que no te gane el demonio de la pandemia ha sido lo más creativo que he hecho. No, bueno, pues qué maravilla. Escaparse del monstruo. Y estas actividades domésticas que nos han puesto en otro mood, yo no es el lugar, pero me acabo de comprar una plancha buenísima, mano. Entonces, ya pasé del lavado al planchado, que ya es una fase superior. Yo no plancho. Bueno, pues cuando quieras te paso unos tips para el vaporcito y todo eso, mi querido Frata. Oye, ¿dónde te encuentra la banda? Tus redes sociales, por favor. El red es Frata, Frata con doble T. Estoy en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y ya, pues son los que hay, ¿no? Frata con doble T. Frata con doble T, que es mi apellido. Muy bien, mi querido Frata. Pues gracias. Vamos a seguir escuchando más música tuya. Muchas gracias. Así que quédate, por favor, ponte cómodo. Y ustedes también siéntanse en su casa. Están aquí en Me Canso Ganso y regresamos. Sí, estoy como fan Gabriel. A un año de la pandemia por COVID-19, la humanidad por fin renace. Pero hay ocasiones en que la resurrección no trae nada bueno para aquellos que la viven. A veces solo trae consigo calamidad y desgracia. Esto es Muelo de la Vida. Escuchad la historia de Pedro Infante. Ídolo de las masas, fantasía romántica de las señoras. Intérprete ranchero, astro del cine mexicano y piloto aviador. Quien encontró la muerte en fatídico accidente para volverse inmortal. Aunque es conocido como el ídolo de Guamúchil, Infante nació en Mazatlán, Sinaloa, en 1917. Desde joven se dedicó al oficio de carpintero y a la cantada. A finales de los 30 se mudó con su esposa e impulsora, María Luisa León, a la Ciudad de México, donde destacó como intérprete en las radiodifusoras locales y los teatros de variedad. En 1939 incursiona en el cine y se vuelve un hitazo. Carismático y guapetón, Pedro Infante no solo era un gran cantante, sino que contaba con un registro actoral que le permitía moverse tanto en la comedia como en el drama. Mas no hay dicha sin su contraparte. A la belleza, juventud y fortuna de Infante se contraponían la diabetes, las broncotas derivadas de sus romances simultáneos y dos accidentes aéreos. Uno le dejó cicatriz en el mentón, el otro lo dejó calvo. Al intérprete le implantaron una placa de vitalio, que primero cubrió con bisogné y después con el peinado al estilo queso Oaxaca. La tragedia llegó al tercer accidente. La mañana del 15 de abril del 57, Pedro Infante se unió a la tripulación de un avión de carga como copiloto. Tras diez minutos de vuelo, la aeronave cayó en picada sobre el patio de una casa. Un infierno calcinó los cuerpos. Miles de dolientes recibieron los restos del ídolo en la Ciudad de México y acompañaron al cortejo hasta llegar al Teatro Jorge Negrete, donde se le rendió el último adiós. Apenas fue enterrado, un rumor cobró fuerza. Pedro Infante no ha muerto. ¡Pedro Infante vive! ¡Sí! ¡Sí! ¡Está vivo! ¡Está vivo! Sí, vive, pero en nuestros corazones, pues la vida es un valle de lágrimas. Y una vez que hayamos partido, será mejor no volver jamás. Los poemínimos del cocodrilo Efraín Huerta Imposibilidad Por ahora no puedo ir a San Miguel de Allende No tengo ni para el paisaje Ya estamos de vuelta en Mecanso. Y es momento de presentarles a una maravillosa actriz, directora y maestra que le ha dado vida a un sinnúmero de personajes entrañables. Nuestra querida Susana Alexander ¡Wiii! ¡Bravo, maestra! Puedes checar la tarjeta a ver si con eso cobro. Pásale con car... Sí, a ver si con eso. A ver si con eso. Pues yo todos los días paso por ahí. A veces. Es como un milagro del cielo. Susana, bienvenida. Bienvenida. Muy bien. Gracias por estar con nosotros. Sí, yo ven para acá, sí. Te lo suelto, pero luego no te lo vas a quitar de encima. No, no importa. Órale, perucho, vas. Date, date. Porque bueno, ya no... No te vuelo conmigo. Tú eres amorosa con todas las criaturas del señor, pero con los perritos creo que un poco más, ¿verdad? Sí, un poco más, sí. ¿Cuántos tienes? Veinte. Veinte. ¿Y te acuerdas de los nombres de cada uno cuando los llamas? Claro, cómo no me voy a acordar, pues sí, cómo no. No, pues mi mamá tiene creo que cuatro nietos y los confunde a todos. Saludos a mi mamá. No, yo sí me acuerdo de mis veinte perros porque tengo que saberme los nombres. Yo se los puse. Además, en cuanto los subo al coche, ya una vez que en ese momento están siendo adoptados, digo, a ver, ¿cómo te vas a llamar tú? Porque no, perro, no. Para que cuando lleguemos, porque lo primero que hago es llevarlos al veterinario. Y entonces, lo primero que hago es, a ver, ¿cómo de qué tienes cara tú? Entonces ya les pongo el nombre. ¿Cuál será el nombre más extraño que tendrá alguno de tus perritos? Tenía yo Tuki y Muki. Tenía porque eran dos hermanos. Y ya se nos murió el Muki, ahora se quedó Tuki nada más. ¿Cuál será? Voltan. Voltan. Porque a un abuelo mío o un bisabuelo decía a mi mamá que tiene un perro. Voltan, era alemán. Entonces, este, sí. No como tú, Perucho. Sí, guapo como tú, guapo como tú. Te juro que sí es guapo, es guapo, sí. Sí, usted, mire, entrevísteme, porque si no, yo. No, no, se quedan aquí a chiquearse. Sí, sí, no. Bueno, es que Perucho además es un perrito muy chiquión. No, no, es que dice mi hija que le digo que perro mata a todo. Sí. Entonces, olvídelo. Podría ser usted, no sé, Tyron Power. Bueno, a ver quién le gusta a uno de estos galanes increíbles. Le digo, ni me iba a fijar yo, yo estaría con el perrucho. Sí, bueno, pues es que Perucho es un encanto. No, la verdad es que no te culpo porque es encantador este joven. Oye, cuéntanos, siempre estás muy activa, eres una mujer muy inquieta. Incluso en la pandemia donde muchos se sentaron a llorar, tú te pusiste a hacer streamings y a no. Soy la reina del streaming. La reina. La reina del streaming. Aquí sentada, verdad, tan modesta, la reina. Y este 14 de agosto sale otro streaming más. Ya este es el quinto de este año. Wow. Y me faltan otros más porque sale ahorita ya, el 14 de agosto, se llama Bendita Menopausia. Y vamos a hablar de la menopausia y vamos a hablar de la tercera edad. Vamos a hablar de la vejez y con contextos de Kafka, de Herman Hesse, de Pablo Neruda, de Jean-Paul Sartre. Dice que Jean-Paul Sartre, que le choca a la gente, que no se lleva con los de su edad. Porque dice, se vuelven viejos, son viejos y yo no. Dice, yo me llevo con una generación anterior con la que sí puedo platicar. Así, es difícil, es difícil. Bueno, es que hay un entendimiento de la vejez que no tiene que ver con los años que no tenga, sino con una actitud hacia la vida ya de viejo, ¿no? De nada, me gusta, todo era mejor antes. No, y además, qué horror, amargados y todo. No, pero es bellísimo, bellísimo. Los textos que tengo, que seleccioné, conforman un espectáculo muy bonito que se llama Bendita Menopausia. Bendita Menopausia. Me encanta porque a lo largo de tu carrera siempre te ha gustado poner el dedo en la llaga en temas que son polémicos, que quizás no deberían serlo, pero en sociedades muy conservadoras como la nuestra, bueno, pues de repente temas como la vejez, como la menopausia, la misma, la aceptación de la muerte. Y tú has tocado todos estos temas con este don del sentido del humor maravilloso que tienes. Y nos haces reír y haces reír a tus espectadores de cosas tremendas. Sí, pero mi hermano, que se acaba de morir, que se acaba de morir, esto hace 12 días, decía, cuando estaba ya muy mal, no tengo, no me haces, no estoy para tu sentido del humor. Con cara de tótem, le decía, no puede ser Beto, es lo último que uno puede, no debes perder el sentido del humor. Entonces, y luego me dijo, tú siempre estás contenta. Dije, malagradecida sería si no lo fuera, porque he tenido tantas cosas tan hermosas en mi vida, para empezar mis hijos, mis nietos, y etcétera, y mis 20, es que he tenido 50 perros, se han ido muriendo y han entrado nuevos. Entonces, ahora ya me prohíben que entren nuevos. La canción de los 10 perritos a ti te queda corta. No me iban a matar nunca. No, pues no. Qué cosa, oye. Sí. No, pues a mí me encanta esta fascinación tuya por entrarle a estos temas, porque creo que hay que aprender a reírnos. Había un tema muy padre que yo hacía, que se llamaba Susana Alexander en desconcierto, y era hablar sobre cómo yo había educado en la vida sexual a mis hijos. Y entonces fui hasta secundarias y fui por todas partes, haciendo, ¿no? Era muy bonito. Este basado en poesía, en poesía erótica, erótica, no pornográfica, erótica. Pero es que la gente tal vez no entiende la diferencia, pero es diferente. Es que ya a oscuras no se distinguen. No, ya a la hora de yo toco lo que sea, ¿verdad? Pues sí, ¿qué te digo? Oye, pero son temas que siempre estás abrevando tú de la poesía, ¿no? Desde hace muchos, bueno, yo supongo que desde tu juventud. Y en este caso, en este es de prosa. El último de los textos, por ejemplo, es de Isabel Allende, del último libro que sacó. Dije, ay, esto lo tengo que... Que acaban de andar por acá, viste que estuvo con el presidente y anduvo haciendo... Ah, bueno, pues en la conmemoración de Simón Bolívar, esta gran escritora, hija además de... No, no es su hija, es su sobrina. Su sobrina de Salvador Allende. Sí, 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 yo también creí que era su hija, pero no a su sobrina, sí. Y bueno, buena novelista, ¿no? Muy buena. De todas estas historias. A mí me encanta como narradora, me encanta, me encanta, me atrapa siempre. ¿Qué otros autores te tienen actualmente arrobada, así, emocionada? Pues es que yo leo mucho, pero se me olvida, este, fulanito, yo no soy de predilección, así como... De todo. ¿Cuál es tu perro predilecto? Todos. Todos los amo, y entonces de todo, ¿no? Entonces, sí, sí, hay gente que me atrapa más, ¿no? Padura atrapa bien, es buena, son buenos narradores. Gran narrador. Son buenos narradores, es que es eso, lo maravilloso cuando te atrapan, que quieres regresarte rápidamente a tu casa para seguir leyendo qué es lo que sigue, sí. Esos libros que sientes horrible cuando los terminas de... O sea, por un lado dices qué bueno, pero qué mal que ya acabó. Ya se acabó, ¿y ahora qué voy a leer ahora? Ahora, sí, ahí me quedo, sí. Sí, a veces queda uno viudo de ciertos libros, con esa sensación de que perdí algo irreparable. Y luego me trato de... Lo peor de todo es que luego ya se me olvida que lo leí, y ahora estoy releyendo los libros que... Qué bueno, me está saliendo más barato, entonces me releo este como si nunca lo hubiera leído, estoy segura que ya lo leí, pero bueno. Bueno, y además nunca lee uno el mismo libro, ¿eh? No, porque uno también está en otro estado de ánimo. Está uno cambiando todo el tiempo. Bueno, o pasa en el teatro, vas a ver una obra de teatro en una época, sobre todo estas obras... Antes, ¿te acuerdas? Que las obras duraban muchísimo. Yo me acuerdo con Dupeyron, que vi El Gorila de Kafka hace 20 años y lo vi, hace no tanto, y bueno, pues cambia uno, cambia la obra, cambia el actor, cambia todo. ¿Te ha pasado a ti eso con alguna obra de teatro que la hayas hecho en diferentes momentos de tu vida? Ahí estoy tratando de pensar. No, no, lo que sí sé es que hicimos Cosas de Papá y Mamá, que fue la última en temporada que estuve, y esa la había hecho el papá de Jorge Ortiz de Pinedo, ¿no? Entonces nosotros... Pero, pues claro, la pusieron, la modernizamos, entre comillas, un poquito, ¿no? Bueno, la escenografía, el vestuario, lo que sea, y cortamos. Tuvimos que cortar mucho porque ya el público de hoy en día no te aguanta. Es muy difícil retener al público. Las temporadas largas. No, la atención del público es muy difícil. Pues sí. Yo trabajo mucho para estudiantes y escribo las obras. Y como ya me los conozco, sé que no puedes retenerlos más de tres a cinco minutos de atención. Y después tienes que cambiar el texto o... Y sacudirlos un poco. Tienes que cambiar, tienes que cambiar. Sí, sí, sí. Sí, es fantástico. Eso ha sido una de mis cosas, de lo más bonito que he hecho yo, fue todos esos como 40, ¿no? 40 años de trabajar para la educación en este país. Eso fue muy importante para mí. Muy, 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 muy importante. Bueno, y yo creo que para tus alumnos, tanto como para ti. Y, bueno, pues tú... No eran mis alumnos, eran los... Yo llegaba, estaban los alumnos de las escuelas a las que yo iba. Porque primero empecé yendo por la Secretaría de Educación Pública. Y después fuimos por el Issste. Y luego después ya fui a tocar yo solita las puertas, porque ya la Secretaría de Educación Pública no quiso seguir con el... El proyecto cultural más importante del país fue en ese momento. Fue fabuloso, pero bueno, pues ya todos... Como que aquí nada se... Es por sexenios y nada más. Entonces cambia el director del S y vámonos a otra cosa. Bueno, pero los que siempre empujan son los artistas, ¿no? Los músicos, los actores, los directores. Pero de eso se agarran. Porque saben que nosotros tenemos la necesidad de hacer lo nuestro. Y entonces, ¡ay, págale 10 pesos! O no le pagues, dile que venga gratis. Y eso es terrible, ¿no? Que quede infravalorado el trabajo. Pero yo como tengo mis 20 perros, tengo que pedir que me paguen por el amor de Dios. Porque si no, mis perros tienen que comer. Tienen que comer. Y los míos no comen así muy fino, ¿no? No llego a esas... Ya sabes, las marcas esas increíbles, no, imposible. No, imposible. No puedes con 20 perros, es imposible. Yo te puedo decir que Perucho no come mejor que yo, pero sí come más que yo. Ajá. Perucho. Entonces, yo creo que no, no te voy a poder adoptar yo. Es un perro, este, algo, algo, este, goloso. Es que los míos también son igual de gordos. Lo que más le preguntan. Oiga, ¿eso está bueno para la barbacoa? Ya me dejó. No, paltaquero. Me dijo un señor, qué feo. Qué feo. Oye, hace rato me platicabas de esta obra donde hablabas de cómo enseñaste sexualidad a tus hijos. Pero, este, yo pensaba hace rato en tu madre que yo llegué a ver en el escenario a doña Brígida Alexander en, ya, pues, sus últimos trabajos. Siempre, bueno, a mí me impactaba mucho porque me encanta que un actor pueda estar en el escenario ya al final de su vida con toda esa experiencia. Recuerdo que la llegué a ver con Ignacio Retes en un reencuentro. Ah, del 75 aniversario. Qué obra tan tremenda. Maravillosa. Se reúnen dos estudiantes en la fiesta. Maravilloso, de la prepa. Y son los únicos que quedan. Los únicos que quedan, sí. ¿Cómo recuerdo esa actuación, esa obra, ese texto tan bello? Pero yo me la pasé sufriendo porque dije, ¿por qué este hombre le hace eso a mi mamá? Yo estaba enfadadísima. Tavira, porque mi mamá de verdad, esto, caminaba ya con mucha dificultad. ¿Hizo sufrir a tu mamá? No, hizo sufrir a mí. Como espectadora, yo viéndola, digo, a ver a qué hora se cae. A ver a qué hora se cae. Se tropieza. Y luego le hacía que se sentara ahí. Ahí ese, mi mamá nunca tocaba con las piernas. Le decía, mamá, toca con las piernas, y luego ya déjate caer. No, ella se aventaba así como de garrocha, de esa del famoso, que de espaldas, así, así ella. También salto de garrocha, de espaldas, y apá, y agarrar la silla. Y así me la pasé yo sufriendo. Pero la obra extraordinaria, y se acaba de morir el autor, Israel Horowitz, maravillosa, maravillosa obra. ¿Qué tanto le aprendiste a tu madre del oficio de actuación? ¿O tú ya traías tu voluntad y tu oficio ahí puesto? Yo traía, yo traía, ya está otra escuela de actuación. Ella traía la escuela de actuación francesa, y yo traía, yo fui a la cosa Stanislavskiana, etcétera, y todo lo demás. No, entonces, pero, pero, yo me acuerdo un día estar sentada en el teatro Galeón, que es donde estaba, y apareció mi mamá ahí, y había una señora atrás diciendo, esa mujer, me encanta, que no sé. Y me decía, es mi mamá, pero yo me quedé callada. Y entonces, viéndola, y no, lo que pasa, y lo que impactaba de mi mamá, y que impactará ahora, supongo, de mí, lo mismo, porque es la misma, es la misma, es eso que, es que tú lo acabas de decir, es que estás viendo ahí un ser con historia. Y la de mi mamá era, era, digamos, el último representante del humanismo, del humanismo, o sea, era cuando mi mamá nace, es en el principio del siglo pasado, esto, en el once, ¿no? Pero era donde en su casa tocaban el violín y esto, leían poesía, etcétera, el humanismo, la gente con una cultura más global, no nada más tan, hoy en día, hasta los doctores sean, ya nada más es el especialista del dedo meñique. La hiperespecialización, sí. La hiperespecialización, no, esto era una cosa, y eso es lo que veías en esta mujer. Que nada más entraba, y ahí estaba la historia de la humanidad, por lo menos del occidente, quiero decir, del occidente, ahí estaba, con esa mirada, y yo, qué barbaridad, era muy, sí, conmovedor, conmovedora su presencia en escena. Pues qué bueno que recordamos hoy aquí a tu madre, aprovechamos el momento para recordar a esa gran actriz, Brígida Alexander, y bueno, sigamos conversando, pero es momento de ir un poco a música, de escuchar una vez más a un creador de atmósferas musicales que tocan las venas del alma, un aplauso para Frata. ¡Uy! ¡Pintar con luz humedecerá el brillo de tu voz, caer de lleno en tu cintura, Amanecerá el brillo de un abismo circular, cuadrar en ti como en la luna. Imaginar que el tiempo paraíso de mi voz, una salida entre cien puertas, una ventana, un cielo, un trino que te llegará, que el niño lleva tanta prisa. Amar y madurar, difícil ser el que te arrulle, cantar y decantar el vino sangre de la vida. Amar y madurar, difícil ser el que te arrulle, cantar con luz humedecerá el brillo de tu voz, caer de lleno en tu cintura, Imaginar que el tiempo paraíso de mi voz, caer de lleno en tu cintura, imaginarte al filo de un abismo circular, cuadrar en ti como en la luna. Amar y madurar, difícil ser el que te arrulle, cantar y decantar el vino sangre de la vida. Amar y madurar, difícil ser el que te arrulle, cantar y decantar el vino sangre de la vida. Poesía no es decir el sol luce y el león ruge, poesía es decir el sol ruge y el león luce. Antonio Rivero Taravillo Fondo de Poesía Económica La palabra que busca no está registrada en el diccionario de Natalia Velasco Perder la lengua materna debe ser como quedarse ciega por dentro, como quedarse sin piel, sin bordes. Debe ser liberador que las cosas dejen de tener nombre, que pierdan la forma y se vuelvan líquidas. Poder bebérmelo todo y que me sepa para siempre la boca a ningún sitio. La palabra que busca no está registrada en el diccionario de Natalia Velasco Mecanso Ganso y seguimos platicando muy sabroso con la primera actriz Susana Alexander. Susana, gracias por seguir con nosotros. No, qué bueno que no se me ha acabado mi tiempo, así es que ahorita vamos a apurarnos. No, 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 tenemos todavía unos cuantos minutos muy aprovechables para que nos cuentes. Para que nos cuentes, por ejemplo, del pasado remoto cuando fuiste una pionera de la televisión mexicana allá en 1950, tú siendo una niña participaste en un teleteatro. No, 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 no. ¿Qué era? En el primer programa de televisión que se transmitió en este país, que fue una cosa de revista. Mi mamá era la productora y la directora de este programa. En la mañana hubo el informe presidencial, que lo hicieron por circuito, bueno, etcétera, cerrado. Y después en la noche la gran inauguración de la televisión mexicana, que era el Canal 4. El Canal 2 entró más tarde y de pronto eran competencia. Y de pronto hubo el abrazo de Acatén Pan y entonces se juntaron y se convirtió en telesistema mexicano. Pero mientras tanto eran competencia. Después, sí, 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 todo eso así fue. Esa es la verdadera historia. Oye, ¿te acuerdas qué personaje? ¿Cuántos años tenías tú? ¿Cinco, seis años? Tenía yo siete y mi hermano gemelo. Y entonces con los dos, nosotros dos, nos puso mi mamá. Había un cuaderno grandote, así grandote, hace cuenta. Bueno, no tan grandote, pero así, a la mitad. Y entonces nosotros pasábamos las hojas y ahí para presentar. Ahí estaba, ¿no? Entonces me acuerdo mucho que decía, Marilú, la muñeca que canta. Y yo me quedé impactada. Una muñeca que cantaba. En aquella época, en aquella época las muñecas lo más que hacían, las muy finas, era cerrar y abrir los ojos. Eso ya era lo máximo. Pero las acostabas, ¿no? Se encerraban. Sí, sí, sí. Eso cuando mucho. Pero nada más. En cambio, entonces esta que cantaba. Y yo, pues siete años. Y entonces como me dijeron que atlíbitum, yo decía lo que las babusadas que fueran. Y dice, ¿una muñeca que canta? Y el que estaba verdaderamente, el que llevaba todo el conductor, era Luis Aragón, un gran actor mexicano. Y nosotros supuestamente, mi gemelo y yo, éramos sus sobrinos. Él era de Oaxaca. Negro, mi viejo, hermoso. Eran dos gotas de agua con nosotros, vaya. Nosotros éramos güeros, 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 güeros. Y de ojos azules, azules. Con el tío, el tío que nos explicaba lo que decía eso. Entonces, fue una cosa de revista. Cantó Miguel Aceves Mejía. Y hubo hasta un mago. Y Marilu, la muñeca que canta. Y qué sé yo, cuántas otros artistas. Fue una cosa de, así como de revista. Sí, sí, sí. Eso fue la gran inauguración de la televisión mexicana en este país. ¿Y la inauguración de tu carrera como actriz? Pues sí, y cada vez que mi mamá tenía un papel de niña, yo le decía, yo quiero, yo, yo quiero, yo quiero. Entonces yo iba. ¿Te gustó? Me encantaba, yo lo pasaba, mi hermano Beto no, él finalmente fue físico. Pero, pero, y yo, yo, me encantaba, yo quería ir siempre. Sí, 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 a mí me gustaba. ¿Qué otros trabajos recuerdas en esa primera etapa de tu vida? En Los Ángeles de la Calle, que mi mamá también es la que, le daban los, como, le daban los guiones de los programas de radio. Y mi mamá los convertía en una hora de televisión. Y nada más pasaban los sábados. Por eso no le dan el crédito de ser la primera de la telenovela. Pero era de Félix B. Cañet, Los Ángeles de la Calle. Y mi mamá era la adaptadora, adaptaba esto, dirigía, producía y todo lo demás. Todo, todo fue, fue una etapa muy maravillosa de dos años. Y la gente se, la gente no, todo el mundo tenía televisores. Entonces, les gustaba mucho la serie. Y entonces se iban a las mueblerías donde vendían eso. Y veía gente afuera. Afuera. Viendo la, viendo la serie de televisión. Sí, 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 sí. Nosotros sí fuimos muy dichosos de tener televisión en la casa. Porque mi papá trabajaba en la RCA Víctor. Entonces, la RCA Víctor fue la primera que lanzó un aparato de televisión en México. Y entonces nosotros teníamos el último modelo de la televisión ahí en la casa. Esas teles cuadradas. Grandes. Que se les cambiaba. Y que cuando se apagaban, tardaban mucho en irse a esa lucecita. ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. Y mi mamá, cuando ya no quería que viéramos televisión, porque luego nos pegábamos a la televisión, todo, nos quitaba un bulbo. Eso lo supimos después. Entonces, ya se descompuso la televisión. Ay, mamá. Ya se la sabía. Pues sí, quitaba el bulbo. Sí, pues como ahora cuando ya le quitan la pila al celular de los chamacos. No, ya el chip. Tienes que hacer algo drástico para que dejen de estar pegados a estas cosas técnicas. Oye, ¿y en qué momento, Susana, tú, haciendo esto con esa naturalidad de niña que casi, casi jugaba a ir a los estudios, ¿en qué momento ya dijiste, no, esto sí es lo que yo quiero hacer ya en serio en mi vida? Siempre. Bueno, no sé si en serio porque... Lo supe siempre. Yo sí soy, gracias a Dios, igual que mi hija somos de vocación. Mi hija es bailarina. Es muy difícil para la gente que no, para los jóvenes, decidir qué quieren ser para toda la vida. Hay gente que tiene vocación y nace con esa vocación. El que los maestros o los que son enfermerías, las enfermeras, tienes que ser de vocación porque no es fácil ser enfermero o ser maestro. En cambio, y tampoco es fácil ser actor ni bailarín, pero hay gente que está toda la vida buscando a ver qué quiere ser porque no, se meten a una carrera, salen de una y se meten a otra, no encuentran qué es lo que quieren ser para toda la vida. Bueno, es que hay que empezar a buscarse, más que buscar las carreras que hay afuera, primero uno tiene que ser para uno mismo, ¿no? Con ir construyendo una voz, un sentido de la vida, que vaya más allá de que seas licenciado, doctor, actor. Pero es que es muy complicado, no es fácil tener una, eso. Yo agradezco haber tenido, no, yo desde niña. Y luego en los exámenes de vocacionales que nos hicieron en secundaria, no, pues ya mandaron a mi mamá y le dijeron, no, pues esta niña quiere ser actriz. No hay manera de sacarla de él. Y yo me acuerdo del capitán Alvores, que me contó el capitán Alvores, que es piloto de Aeroméxico. Entonces él dice que en sexto año le hicieron, contesta, pon tres cosas que quisiera hacer en la vida. Capitán de avión, capitán de avión, capitán de avión. Entonces lo manda a llamar el maestro paradísimo. ¿Por qué puso usted tres veces lo mismo? Le dijimos tres cosas diferentes, porque yo no quiero ser más que capitán de avión. No, bueno, ahí está. Ya está, resuelto. Eso sí es fácil, pero lo mal es cuando no saben qué quieren ser. Bueno, está, pues lo encontrarán, en algún momento lo encuentran. Sí, bueno, y defenderlo, porque a veces uno tiene muy claro lo que quiere, pero pues resulta que el papá ya se imaginó que tiene un doctor y la mamá ya que tiene un abogado. Entonces hay que luchar contra las resistencias que hay en casa. Sí, 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 eso sí. Bueno, en mi casa no, en mi caso, no, no, yo, gracias a Dios. Y ya a los 17 años, 10 años después, en 1960 yo empiezo mi carrera teatral. Yo empiezo, la televisión me empiezo primero y después me voy al teatro. Y entonces yo para mí, ¿no? Ahora cumplo 70 años de actriz de televisión y 60 años de actriz de teatro. Que en el teatro te hallaste de una manera soberbia. Ahí encontré que yo podía hacer, si yo producía, con mi dinero que me ganaba en la televisión, lo ponía yo aquí y lo invertía. Y si me iba bien, gracias a Dios, sí me fue bien. Entonces, irte bien quiere decir que puedes comer con eso. Esto quiere decir que puedes pagar la luz, que puedes eso tener hasta un pequeño viajecito. Eso es irte bien, nunca te aseguro, no con las obras que yo hacía, que me iba a ser millonaria. Pero sí subsistíamos y eso era lo que era importante. Sí, podías seguir haciendo teatro, podías seguir haciendo lo que te gusta. Y yo escogía mis obras, las traducía, las dirigía. Entonces, bueno, todo, ¿no? Era más fácil, sueldos menos que tenía que pagar, ¿no? Ahora, la pregunta ahí es, ¿qué es lo que te gusta realmente detrás? ¿Qué hay detrás del teatro, de la poesía, de todo esto que compartes con el público, de esta luminosidad que irradia siempre, Susana? ¿Qué es lo que realmente buscas tú como ser en esta vida y que encuentras en el arte, que encuentras en la amistad, que encuentras en tus perros, que encuentras en todo eso? Ay, qué bonita pregunta. Bueno, esto es conjuntar mi alma con el alma de los que estén ahí, ya sean mis perros o ya sean el público, sí, con la gente. Siempre quise, no, yo no, no, decía un señor que me conoció de niña, dice que yo me ponía a platicar y a decirle, yo para comunicar. Comunicar, comunicar. Yo soy una comunicadora de ideas, de pensamientos, de emociones, de sentimientos, eso es lo que soy, eso. Y entonces, si logro pasar y logro llegar al corazón de uno, como digo, trabajo para estudiantes, 40 años, con uno que sacara yo cada día. Porque tenía luego 500, las primeras veces aquí de evangelizadora, ahorita les cambio el panorama, les voy a decir que leer es lo más importante, que van a ser mejores seres humanos. Bueno, bueno, todo esto, ya finales de los 40 años de trabajar con uno que sacara yo del infierno, de la ignorancia ese día, ese día, porque habríamos diálogo al final. Con eso, yo ya dormía tranquila, uno, ya no, mi ambición ya no llegaba a la evangelización total. Dejémoslo en uno, seamos modestos y sí lo lograbamos, sí lo lograbamos siempre uno. Ahí que sabíamos que había pasado algo, que algo había sucedido con todo lo que yo había, con mi propuesta que yo traía en ese momento. Qué maravilla, pues así de uno en uno, se va haciendo montón. Pues sí, de uno en uno, ¿verdad? Sí, no hay que ambicionar más, porque no. Paso a pasito que el trecho es largo y la cuesta es para arriba. Así con eso, ahora que voy a estar, déjame decirte eso, que si la gente me quiere ver, porque, ah, usted que tiene su público, no, nadie tiene su público. Ojalá tuviéramos su público, ¿verdad? Mi público, si yo tuviera mi público, no estaría sentada aquí, estaría en mi casa. No, yo sí estaría sentada aquí, porque me gusta mucho este programa. Ay, muchas gracias. Sí, no, no, porque tiene, bueno, en fin, una visión otra vez universal de muchas cosas. Pero, pero si no, si eres, este, ¿cómo se llama? Si todo el mundo te conoce, entonces no tienes que hacer tanta promoción. No sabes lo que es, no sabes. Yo de aquí hasta el 14 de agosto, que entra al aire ese día y por 48 horas corre mi streaming, ¿verdad? Yo me la paso angustiada. Me salen, este, ronchas por todas partes. Dios mío, ayúdame. Me paso haciendo entrevistas, diciéndole a la gente, por favor, boletia.com. Esa es la plataforma, boletia.com. Y el 14 de agosto, que bendita menopausia, bendita menopausia. ¿Y por qué es bendita la menopausia? Porque gracias a ella, la hormona ya deja de molestar. Oye, sí. La hormona. ¿Cómo jode, verdad, hijo? No, pero ustedes no la tienen. No, pero tenemos otra. No, 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 no. Porque nosotras sí, hormona mata neurona. Sí, sí, una mujer muy inteligente, pero el cuerpo y el deseo y la ansia y todo. No, hasta que llegó la menopausia. Se me acabó el deseo. Ya puede venir, no sé, a ver quién te gusta. Brad Pitt. Brad Pitt. Pobrecito. Pero ni lo voltearía yo a ver. Si traigo un perro, sí. Pero si no, no, no lo volteo ni a ver. ¿Qué le importa? ¿Qué me interesa? Yo no traje un perro, pero tenemos nuestro ganso, que es nuestro ganso olímpico. Ahora le dio por practicar deportes. Ah, mira. Como ves, ¿qué onda, gancito? Y de veras ya te sale tirar con el arco. A ver, nada más no me apuntes. Oye, ¿qué onda? Casi me atraviesas, ganso. Muy bien, me da gusto que estás practicando el deporte mexicano, que tan buenos somos en tiro con arco, no con arco. Porque también en ese deporte. También en ese llevamos un buen sí. Está en tu flecha, gancito. Muchas gracias. Bueno, y vamos a un número musical más. Si no tienes inconveniente, mi querida Susana, vamos a escuchar a este protagonista, creador y colaborador indiscutible de la música mexicana en nuestros tiempos. Un aplauso para Frata. ¡Woo! Tramingo en un mar de juguetes, las risas de un niño lechón, los perros detrás de la mesa y el tiempo que pesa es el que ya no está. Belleza que danza con plumas, pelucas y juegos de rol. Nada es eterno, todo se acaba, charquitos de luna partidos en tres. Nada es eterno, todo se acaba, charquitos de luna partidos los tres. Flamingo en un mar de juguetes, sirena que puede volar, el niño trepado en la mesa y un saurio me besa y me roba la piel. Belleza que baila entre nubes, pelucas y juegos de rol. Memorias del parque, del barrio, del tiempo perdido, la luz que dejé. Nada es eterno, todo se acaba, charquitos de luna partidos en tres. Nada es eterno, todo se acaba, charquitos de luna partidos en tres. Nada es eterno, todo se acaba, charquitos de luna partidos los tres. Bueno, hay cosas que uno no quisiera decir nunca, yo no quisiera decir que ya se acabó el programa porque estamos platicando tan a gusto, tan sabroso, cara de Susana, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche. Sí, esto es como el fin de un libro, igual de la tristeza que me da, pero otro día vuelvo, porque como tengo tantos streamings, prométeme que me van a invitar y para que yo le pueda decir a la gente, este ahora por lo pronto, este 14 de agosto, a las seis de la tarde, bendita menopausia. Ahí estaremos, ahí estaremos y por supuesto, esta es tu casa, es tu cabina y te queremos mucho, te admiramos mucho. Gracias por tu sentido del humor, por tu sentido del amor, por tus ganas de vivir, por esa luz que siempre nos compartes en el escenario y aquí de cerquita. Yo estoy muy feliz de tenerte aquí. Yo también estoy contentísima, gracias, igualmente. Muchas gracias a nuestro invitado musical, a Frata, por estar con nosotros, gracias al Gancito, gracias a Tatiana Mayar, a todo el equipo que hace posible aquí en Canal 22 este programa y gracias a ustedes por mirarnos cada noche de jueves. Los queremos mucho. Adiós, hasta la próxima semana. ¡Bravo, Susana! Gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.